Fans de Selena Gomez convencidos que The Weeknd escribió The Idol basándose libremente en la vida de Selena Gomez, así como lo escuchas. Los fanáticos especulan que la vida de Selena Gomez influyó en la creación de la super polémica serie de HBO, The Idol, pero ¿será cierto? La verdad es que desde que la serie The Idol llegó a la plataforma se ha enfrentado a serias críticas especialmente por el gran contenido de imágenes explícitas que han llegado a molestar al público porque aseguran no tenían absolutamente nada que ver, llegando incluso a llamarlo una especie de contenido para adultos que se convirtió en toda una tortura. Sin embargo, los más molestos hasta el momento son los fans de Selena Gomez, quienes después de llegar al final de esta historia descubrieron no una sino varias similitudes entre la estrella del pop protagonista del programa, el personaje de Jocelyn, interpretado por Lily Rose Depp, y nuestra queridísima estrella infantil Selena Gomez. Por lo tanto, furiosos, manifestaron en las redes sociales lo molestos que se encontraban con el señor Abel Tesfayette, mejor conocido como The Weeknd, por lo que muchos acudieron rápidamente a las redes sociales para transmitir su angustia por ciertos paralelismos que encontraron en la historia con la vida real de la cantante. Frases como No, desde que descubrí que The Idol es probablemente solo un fanfic de Selena Gomez, simplemente no pude dormir. Alguien más dijo, The Weeknd es una persona desagradable. La comparación entre Jocelyn y Selena da miedo y es una falta de respeto. A The Idol le faltó originalidad. Entre algunas de las similitudes que encontraron los fans estaban, por ejemplo, el hecho de que el personaje de Jocelyn comenzó su carrera bastante temprano, al igual que lo hiciera Selena Gomez. Además, durante una entrevista se ve como la reportera de Vanity Fair le dice a Jocelyn que creció viéndola en la televisión, a lo que ella responde, eres tan dulce. Bueno, pues, ¿qué creen? Algo prácticamente igual le sucedió a Selena Gomez hace ya algún tiempo cuando un entrevistador mencionó su tiempo en el programa de Disney Channel y ella dijo, eres tan dulce. Por si esto no fuera suficientemente problemático, resulta que también nos muestran cómo la relación de Jocelyn con su fallecida madre es bastante tóxica, lo que algunos fans han encontrado muy parecido a la relación que tiene Selena con su madre Mandy Tiffy. Tiffy ha desaprobado públicamente algunas decisiones de su hija, como por ejemplo la relación romántica que tuvo con el cantante Justin Bieber, así como su relación con el actor Woody Allen. Al respecto dijo, nadie puede obligar a Selena Gomez a hacer algo que ella no quiere, nadie la controla, ella toma sus propias decisiones. Por último, también se habla sobre la imagen de Jocelyn que posa en toples durante una sesión de fotos para la portada de su disco, diciendo, es que es mi cuerpo. Bueno, pues Selena hizo algo parecido en el año 2015 para la portada de su álbum Revival, en donde posó completamente sin ropa. Al respecto, los fans criticaron mucho esta actitud, pero ella tan solo dijo, no voy a dejar que las cosas me afecten. Detalles como el hecho de que la asistente de Jocelyn también es su mejor amiga, algo que sucede con Selena Gomez, y el hecho de que Jocelyn asegura de que no siente que la traten como una verdadera artista seria, hace creer a algunas personas que Abel se estaba burlando públicamente de Selena Gomez. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?